Sin saber que existías, te deseaba Antes de conocerte, te adiviné Llegaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna cuando te hallé El día en que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dije, son mi destino Y esos brazos modernos son mi normal El día en que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dije, son mi destino Y esos brazos morenos son mi local